¡Esta, veinte! ¡Tres, veinte! ¡El ímpen, el ímpen, el ímpen! ¡Vamos a ver! Allá se viene Nacho Salazar para la primera posición El corredor está en el pronto ¡Atención! ¡Una pro! ¡Uy, caído, caído! Y fue igual de Nariño A ver qué se viene ahora El corredor Nacho Salazar para la primera Allá viene el meñizo Restriepo E.T. para la segunda posición En la tercera vamos a ver quién clasifica El corredor que se viene con el número Setenta y tres Ahí va Jan Ramírez, el hombre del valle Entra el gato Reynel Sogal y se está clasificando Cuarto Ahí van de Antioquia, Antioquia ¡Valle!